Hoy se llevó a cabo una brigada de salud en el corregimiento de Juanchaco, favoreció a cerca de mil personas. Estuvo coordinada por la Fuerza Naval del Pacífico. Una brigada de salud interinstitucional se llevó a cabo en los corregimientos de Juanchaco y Ladrilleros, liderada por la Fuerza Naval del Pacífico, y a la cual se vincularon varias entidades de salud de Buenaventura. Se les ha suministrado el medicamento que cada uno de los médicos ha formulado, principalmente lo que son purgantes, lo que son medicinas para el control de vectores, y la gente ha estado muy contenta, gracias a Dios. Medicina general, odontología, citología, vacunación para niños y mujeres embarazadas, así como capacitación sobre enfermedades de transmisión sexual y recreación dirigida, hicieron parte de la actividad. A mí me dieron citología y médico general. Para mí estuvo muy buena la atención, nos dieron los regalitos, las actividades para los niños, que estuvo buena, fue muy buena la atención. Para mí me pareció muy hermoso, porque pues todo el tiempo nos está viendo esto, pues uno si viene aquí a puestos de salud, pero nunca es como cuando viene la gente de afuera, con esa atención tan buena. Muy bien, bien. ¿Cómo vienes? De la comunidad de Jorge, ubicada en el río Bonguito, que era Valencia. ¿Qué tal es el servicio de salud por allá? Pues servicio de salud, allá sí es solamente cuando venimos acá, para el ladrillero, vaya a Málaga. En las consultas médicas adelantadas durante los dos días de la brigada de salud, se pudo conocer qué tipo de dolencias presentan los habitantes de Juanchaco y ladrilleros. La gente básicamente se ha quejado mucho de brotes. Han llegado niños con brotes en sus extremidades superiores e inferiores, y algunos con problemas gastrointestinales. Más de mil personas, entre adultos mayores, jóvenes y niños, se beneficiaron de la jornada de salud, de la que hicieron parte la Secretaría de Salud, el ICBF, Profamilia, entre otras entidades públicas y privadas de Buenaventura.